Muy buenos días, Juan. Ya lo tenemos. Tienes en silenciado tu micrófono. Sí, sí, perdón. Buenos días, espero que te encuentres bien. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Juan. Juan Silva es profesor de español en la Universidad del Sur de Texas, el South Texas College, por más de 25 años. Imparte clases, es un promotor cultural. Su profesión le ha permitido colaborar como promotor de la cultura hispana, principalmente con la escritura creativa. Desde hace 20 años es director de la revista Tierra Grande. Y, bueno, sobre todo la intención es hablar de cómo se da el fenómeno cultural en los Estados Unidos, en el Valle de Texas, Juan. Pero, sobre todo, esto es sorprendente para quienes hemos nacido en la línea fronteriza o hemos crecido. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Yo lo que observo en el fenómeno intercultural es que son personas que ni son de México ni son de Estados Unidos. Y me parece que hay una doble discriminación del lado mexicano y también del lado norteamericano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Marta. Déjame decirte, el lugar donde vivimos tiene un aspecto muy especial, precisamente por lo que comentas. Entonces, debemos recordar que en este lugar, pues, estamos hablando de una población de cerca de 1.300.000 habitantes que habitan en esta franja fronteriza, desde Bronzeville hasta Roma. Y si lo ponemos junto con el otro lado de México, estamos hablando cerca ya de llegando a 3 millones de habitantes en esta zona. Lo cual, históricamente, lo ha hecho un lugar muy especial, porque nosotros, los que vivimos en la frontera, nos sentimos que pertenecemos a un mismo sitio. Estos 3 millones, llámese México y Estados Unidos, nos manejamos de una manera muy especial en diferentes aspectos y se observa mucho en la cultura, en el idioma, en la comida, en las tradiciones. Es un vaivén de intercambios, ya que, te pongo un ejemplo, sabemos que una tradición como Halloween, por ejemplo, es una tradición muy arraigada aquí en Estados Unidos, pero la zona fronteriza también lo celebra. Día de Muertos es una tradición hispana de México y aquí también lo celebramos. Así que este intercambio se da constantemente y hace que seamos, de alguna manera, pues especial y nos sentimos, en ambos casos, que no estamos cerca del centro, ¿verdad? Tanto de los dos países, de alguna manera, no quisiera decir, pero sí olvidados. Sí, justo eso, justo esa parte. ¿Y cuáles son, además del olvido del que ya comenzaste a hablar, qué caracteriza a la comunidad que vive en esa franja fronteriza, a la comunidad hispana? Sí, correcto. Es muy interesante esta zona porque Texas tiene un lugar muy importante en Estados Unidos. Es una de las economías que tiene, que se han desarrollados. Se dice que si Texas fuera un país, estuviera en la octava economía a nivel mundial, por arriba de México, incluso por arriba de España, de Australia. Pero esta zona es muy especial porque se compone, en el lugar donde te estoy hablando, que se llama el Valle de Río Grandes, que tiene cuatro condados que lo abarcan, 90%, 90% de la población es de origen hispano y preferentemente de herencia mexicana. Y políticamente, sabemos que Texas, en cuestiones políticas, se denomina un estado republicano, pero esta zona, esta zona a la que te hablo, siempre has decidido por el Partido Demócrata. Y esta zona es importante porque esta inmigración constante que tenemos no se queda aquí, de lo que recientemente hemos visto, centroamericanos, suramericanos, ellos se van a otros estados. Esta zona se ha desarrollado con el intercambio fronterizo que ha habido desde hace años, pero gente que es de la frontera. Y es una población joven. A nivel nacional, estamos hablando de 26, 27 años, lo cual es una fuerza de trabajo primordial para el desarrollo de este estado. Y se dice que en 15 o 20 años, nosotros vamos a duplicar la población, lo cual, en este aspecto, pues vamos a ser una fuerza trabajadora importante en esta región y en este país. Así es. Juan, ¿cómo ha sido difundir la cultura hispana en esa región? ¿Qué retos representa? Ya que existen múltiples elementos diversos para construir la identidad. ¿Y cómo se va construyendo esta identidad? Digamos, ahora sí que parecía una frase de una comediante hace algún tiempo, ni de aquí, de pronto, ni de allá. ¿Sí se sigue aplicando, por ejemplo, eso en estos habitantes de esta franja fronteriza? Sí, es muy cierto. De alguna manera, uno se siente de esa manera porque cuando llegas a este país, te encuentras con barreras, no solamente del idioma, sino también barreras culturales. Y por nuestra parte, en esta región, que aún cuando es una gran población hispana, nos damos cuenta que empezamos a hacer un tipo de crítica, ¿no? La manera de expresarse lingüísticamente. Decimos nosotros que dominamos tres idiomas. Dominamos el español, el inglés y la mezcla de los dos, ¿verdad? Por ejemplo, tú te vas a encontrar a una persona que te dice quiero ir a mi casa. O te puede decir en inglés I want to go to my home. O I want to go to, quiero ir a mi house. Entonces, la gente está acostumbrada a utilizar esas frases y los que son puristas en el idioma, pues podemos caer en esa crítica de que no es la forma correcta. Pero ya una vez que has vivido en el país por varios años, te das cuenta que es un recurso que de alguna manera se sigue manteniendo la raíz del idioma español para no perder cierta parte de lo que nos pertenece. Y el idioma en sí no está hecho para siempre aplicar la regla, sino una manera de sobrevivencia, de darte a comunicar. Es una de las características que tiene la comunidad de esta región. Sin embargo, es muy notorio que se buscan muchas formas o existen muchas formas para mantener nuestra herencia hispana. Y yo me he encargado un poco de eso porque me di cuenta cuando llegué a este país de que sí había una gran comunidad hispana, pero sin embargo, faltaba más énfasis en todos esos aspectos culturales que nosotros tenemos si somos tan ricos como puede ser varios elementos como el cine, el teatro, la danza, la música, la gastronomía misma. Por ejemplo, nosotros, en el lugar donde yo trabajo, durante el mes de la herencia hispana que es del 15 de septiembre al 15 de octubre, realizamos un evento que tiene que ver con la gastronomía hispana, le llamamos el festival de comida hispana. Estudiantes tienen que prepararse, investigar sobre los diferentes platillos hispanos y presentar un platillo a la comunidad para que se den cuenta de la riqueza gastronómica que tenemos. Así que es un festival donde les hablamos de Argentina, las empanadas, las arepas, la paella, no solamente nuestra comida que tenemos en esta proximidad con México. para que tengan una gran variedad y a la misma vez prueben sabores y se den cuenta de que nuestra cultura abarca mucho más y tenemos esa gran riqueza gastronómica. Claro. Juan, aquí hablabas de los tres idiomas, hablar en los tres idiomas. Nosotros desde Tamaulipas y desde las zonas fronterizas de los estados fronterizos decimos inglés, español, spanglish. ¿Es correcto? ¿Se aplica todavía? ¿Y cómo aquí hay un punto importante en cuanto al spanglish para el resto del país, para el resto de los que nos están viendo? ¿Cómo, cómo, ¿cuándo se dice que es un pocho, un bolillo? ¿Cómo, cómo se definen estas palabras o cuál, si nos pudieras ayudar un poco en esta, de estas definiciones? Sí, de alguna manera tuvieron, esas palabras eran frecuentemente usadas, porque yo vivo en la frontera con México y las usábamos para, este, una persona que regresaba de Estados Unidos o que había emigrado y que después ya tenía ciertos problemas para expresarse completamente en español, pues le llamábamos un pocho, ¿no? Donde iba perdiendo esa esencia del idioma para expresarse de una manera segura, de una manera llamamos normal del habla que se da en la frontera. Así que ese es un pocho, ¿no? Empezabas a intercambiar vocales lingüísticamente del inglés al español y ese, ese bolillo, pues esa persona que es de caucasio, que es, este, americano y que, este, habla completamente en inglés y que no pronuncia ninguna palabra en español. Sin embargo, debo decirte, es bueno que me lo preguntas porque esas, esas palabras aquí en la frontera se han convertido en, de una manera despectiva de referirse a las personas y cada vez son menos usadas. Ah, el fenómeno de la frontera es tan interesante porque hemos tenido, es realmente un campo de investigación en diferentes aspectos lingüísticos, gastronómicos, etcétera, porque parece ser que de repente deja de llegar gente este, por un, por un momento y parece que la inmigración se ha parado, pero pasan años y regresa nuevamente ese fenómeno de, de, de gente que emigra y que llega este, a esta frontera y se queda aquí y eso en sí trae una diferente perspectiva, una diferente visión y bueno, es bien sabido que recientemente antes o más bien antes la gente emigraba precisamente para buscar trabajos que tenían que ver en la agricultura o podemos decir trabajos que nadie hacía, este, hacer el césped, este, limpiar casas, etcétera, pero recientemente en la última década debo decirlo yo porque lo, lo observo en, en mis clases la, la gente ya no viene precisamente a esos trabajos, ahora viene con una mayor preparación, viene a, 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 a posiblemente obtener una licenciatura, una maestría e incluso a, este, también ser aportadores a la economía porque emprenden empresas, hacen negocios y es una conformación completamente diferente. Sí, justo eso, justo, y esa, la pregunta te la hacía también en ese sentido, para tener la conciencia, aunque lo digamos, este, que es una forma no correcta y es una forma un poco discriminatoria, aún mucho discriminatoria. ¿Cómo, cómo ha sido contribuir a la promoción de lo hispano desde la literatura y la cultura? ¿Qué ha sido el ámbito en el que te has desarrollado? Sí, este, tengo aproximadamente ya más de 16 años que dirijo una revista que se llama Tierra Firme, que la patrocina la universidad, nuestro departamento de idiomas, y en esta revista me ha ayudado para desarrollarme y sin querer queriendo ser, como bien me presentaste, promotor de la cultura dentro de la universidad. En esta revista lo que tratamos de hacer es darle voz a los jóvenes para que se expresen en español a través de la literatura creativa, como puede ser un cuento, puede ser poesía, puede ser un ensayo, un análisis literario, y lo que he hecho recientemente es difundir la revista en las preparatorias que es bien importante que los estudiantes mantengan todavía el interés por escribir, ¿verdad? Y nosotros tenemos acuerdos con las preparatorias, cerca de 32 preparatorias, y en los últimos años he hecho un concurso de poesía, un concurso literario, donde los estudiantes escriben sus poemas, se preparan con sus profesores, y durante la presentación de la edición de la revista ellos vienen a la universidad y concursan en un poesía en declamación, y de esa manera estamos manteniendo la promoción del idioma, la divulgación del idioma, y en este evento estos últimos años, cerca de 10 años, hemos tenido participación de cineastas, hemos tenido participación de compañías de danza, hemos tenido diferentes actividades que promueven nuestro idioma español, es muy importante porque hace cerca de 20 años, 25 años, en las preparatorias no tenían programas extracurriculares que enfatizaban en este tipo de cosas, por ahí había una escuela que tenía un mariachi, y hoy en día puedo decirte que 90% de las escuelas de preparatoria tienen un programa extracurricular donde promueven las artes, donde promueven la música, la danza, y que tiene que ver con la cultura hispana. Bien, y justo hablando de esto, podría contarnos, ya para cerrar esta entrevista, podría contarnos acerca de alguna anécdota, de algún texto literario que recuerde o que haya quedado en la memoria por esta, que nos represente o que represente a estos estados y a esta comunidad fronteriza, esta interculturalidad entre México y Estados Unidos. Sí, bueno, pues tengo varios textos, específicamente lo que escriben, lo que escriben los estudiantes de las voces jóvenes, porque en nuestra revista participan diferentes escritores, unos días de renombre, pero lo más importante es el énfasis a las nuevas voces a los jóvenes, y es muy interesante porque escuchar a los jóvenes en esta época, y de lo que ellos escriben es de ese de ese anhelo a veces de regresar a la casa de su abuelito, de su mamá, este, cuando les están cocinando, ese hogar, sentir esa calidez, cuando la mamá les cocina, cuando están viendo un juego de fútbol, y esa característica que nos distingue de otros, ese acercamiento humano, esa parte familiar, es lo más interesante porque describen tanto un platillo de comida, la relación que tienen con su mamá, ese recuerdo del abuelito, y siempre esos valores familiares que están muy presentes en ellos todavía, lo cual eso lo hace muy importante. Muy bien, pues Juan Silva, ha sido un gusto estar aquí, originario de dónde, Juan, perdona más por la familia. Sí, yo soy de Reynosa, Tamaulipas, y bueno, ya tengo más de 40 años que vivo en esta región que se llama el Valle de Río Grandís. Muy bien, pues muchísimas gracias, estaremos muy atentos de este mes de la hispanidad, 15 de septiembre al 15 de octubre, sobre todo para seguir hablando de este fenómeno intercultural entre México y Estados Unidos. Gracias, muy buen día. Muchas gracias, buen día. Hasta pronto.